tengan el carnaval que merecen todos los progreseños, estamos trabajando, llevamos dos meses muy intensos a pesar de ser nuevos todos, de mucho trabajo para ofrecerles un carnaval no solamente espectacular en el sentido visual, sino un carnaval muy organizado en cuanto a seguridad, en cuanto al tema de basura y en cuanto al tema de los paseos que son los días fuertes que esperamos aquí en progreso agradecemos de nuevo su asistencia, veo que hubo muy buena respuesta, vinieron muchos medios, muchas gracias en un momento pasaremos a presentar a nuestros soberanos que yo creo que ya están ansiosos de conocerlos ellos los veo muy tranquilos, espero que todo vaya muy bien y que ellos están trabajando igual muy fuerte para presentarles una bonita puesta en escena, voy a pasar el uso de la palabra a nuestro alcalde para que les dé la bienvenida de igual forma Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos los reyes que participan y a todas sus familias estoy seguro que están poniendo desde hace ya varias semanas todo el empeño por tener un carnaval digno en el municipio pasan los años y la población sigue creciendo en el municipio, pero también pasan los años y el carnaval de progreso se vuelve el carnaval del estado quiero que sepan que les vamos a entregar un espectáculo de primer nivel estoy seguro que los reyes y sus familias van a dar lo mejor de ustedes todo el personal del ayuntamiento que está involucrado y servicios públicos vamos a trabajar de manera coordinada durante todos estos días, quiero que sepan que el carnaval va a dejar una derrama económica importante en el municipio actualmente estamos invirtiendo aproximadamente un millón y medio de pesos del municipio para sacar adelante el carnaval pero quiero ser muy puntual con lo que voy a decir gracias a la colaboración de diferentes empresas que vienen por diferentes puntos para ofrecer sus productos hemos podido recaudar aproximadamente el 50% en este momento nos está costando aproximadamente como 800 mil pesos el carnaval total en progreso va a estar costando como 15 millones de pesos con todo lo que están invirtiendo todas las empresas y patrocinadores del estado vamos a hacer una fiesta muy bonita, una fiesta digna y esperamos una derrama económica para estos días festivos de aproximadamente 144 millones de pesos los cuales beneficiarán a toda la población del municipio y la gente que decidió invertir para estas fiestas con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, vamos a tener un carnaval organizado vamos a practicar la política social por primera vez en un carnaval una política donde involucre a la sociedad, la conciencia, el servicio, la limpieza, el orden el malecón internacional por supuesto que va a estar abierto para el carnaval solo que va a estar abierto con mucho orden va a ser una zona familiar para el desahogo de tanta gente que nos va a venir a visitar de todo el estado empresas como Servilimpia también nos van a apoyar para que al día siguiente hagamos todo lo posible porque nuestras playas luzcan como se merecen cabe mencionar que todo el equipo de protección civil seguridad pública naval, militar policía ecológica policía municipal van a estar trabajando inclusive policía federal y estatal coordinados con el municipio para darles la la tranquilidad a toda la gente que nos visita pero también le quiero decir a toda la gente que nos va a visitar del interior del estado la policía ecológica va a estar trabajando esos días y va a estar haciendo lo que le corresponde nosotros les vamos a dar un espectáculo pero si queremos tener un progreso limpio y vamos a estar cuidando todos esos detalles para sacarlo adelante algo que querías Manuel mencionar acerca del equipo verde bueno gracias por venir muy buenos días este va a ser el primer carnaval que le vamos a dar un enfoque ecológico siguiendo la línea que el alcalde ha marcado con toda la fuerte recolección de basura la prohibición de tirar basura y todo esto vamos a disponer de 100 elementos para recolección de basura que le vamos a llamar el equipo verde del municipio de Progreso y además se le está exhortando y casi casi exigiendo a las empresas y han estado de muy buena disposición de que los patrocinadores nos tienen que aportar elementos para que al día siguiente o sea miércoles y el día posterior a ese jueves después de carnaval se haga una fuerte recolecta de basura en todas las playas y en todo el municipio va a ser el primer carnaval que tenga esto y al comentarse al alcalde lo recibió muy bien y él personalmente me dijo que quería liderar y estar ahí poniendo el ejemplo apoyando igual en la recolección de basura entonces ahí vamos a estar todos nosotros por supuesto que somos directores y regidores y alcalde poniendo nuestro reglito de arena para mantener limpio el municipio y le hago entrega al alcalde de su playera para que estemos ahí el día miércoles y jueves ojalá que sea extralor muchas gracias hay algo muy importante que quiero mencionarles todos en el municipio tenemos las esperanzas de tener un carnaval impecable y así va a ser pero quiero que sepan que desde el día uno de mi administración junto con los compañeros le hemos basado en gestiones importantes para poder capitalizarlas en el municipio como resultado de estas gestiones hoy tenemos un campo de fútbol de primera y unas instalaciones prácticamente nuevas con la remodelación del campo Morelos es importante mencionarlo porque esto sucedió hace aproximadamente un mes con la colaboración y donación específica de Fundación Bepensa y la cervecería Cuauhtémoc Muxtezuma quienes también participan en este carnaval pero eso no es todo cuando hoy les digo que aproximadamente al municipio les está costando en este momento 800 mil pesos es porque seguimos gestionando para ver qué empresas siguen patrocinando para hacer que esta distancia se acorte luego vienen los días de carnaval en los que tenemos puntos de venta como municipio y lo que yo les quiero anunciar el día de hoy es que a partir de que quedemos en cero lo recaudado a favor lo vamos a destinar para intervenir el malecón de progreso entonces es importante que sepan que también por primera vez en la historia de progreso no solo se hizo en el campo Morelos sino que hoy para el ayuntamiento y para el municipio el carnaval significa que todo el estado pueda venir a la fiesta del año que están esperando pero también estoy esperando poder capitalizarlo en obra si gracias a Dios pudiéramos tener ganancias con la venta de diferentes puntos y productos muchísimas gracias y vamos a sacar adelante esto ¿alcalde cuánta gente se espera en esos días de carnaval? mira el último reporte que tuve del año pasado fueron 150 mil personas yo espero que sea una cantidad similar así como comentan que van a haber equipo verde para recoger basura van a haber basureros en el malecón que hacen falta va a estar trabajando el equipo de servicios públicos organizados y también nos va a apoyar la empresa Servilimpia pero me refiero a botes de basura para que la gente van a poner módulos vamos a estar haciendo se van a estar haciendo recorridos en fin vamos a tratar de trabajar esto de manera coordinada pero tampoco enfocarnos al 100% en el tema o sea yo les puedo garantizar y de eso no se preocupen por eso todos los años han terminado siendo un asco después del carnaval lo peor que puede pasar es que lo poco sucio que quede en menos de medio día se los resuelva no tengo miedo confío en el equipo de servicios que tenemos el día de hoy y creo que todos ustedes lo han visto vamos a tener un progreso prometedor vienen grandes cosas para el principio el carnaval solo es el principio de muchas muchas gracias vamos a empezar con las fechas y el programa no estamos considerando que lo que todo el carnaval la derrama económica puede ser de 144 millones entre todo lo que van a vender en las calles restaurantes hoteles servicios eso es lo que se está haciendo tiempo no el ayuntamiento los servidores turísticos el ayuntamiento ¿cuánto invirtió para eso? pero es que esto ya lo que hace el ayuntamiento está invirtiendo 1.5 millones de los cuales 800 ya los recaudamos de patrocinios de empresas que se van a anunciar en carnaval participar etc actualmente solo estamos pagando de la bolsa del ayuntamiento por así decirlo 800 mil pesos más o menos lo cual esperamos recuperar con venta y con más patrocinios porque seguimos trabajando en conseguir más patrocinadores estamos esperando que muchas empresas nos den el ok final porque todavía no saben cuánto van a aportar entonces actualmente hay al aire esperando confirmación entre 200 y 300 mil 300 mil pesos adicionales entonces siendo optimista a lo mejor nos quedamos con medio millón de déficit que después recuperaremos seguramente con venta la derrama que esperamos es aproximadamente 144 millones de pesos por supuesto muchas gracias vamos a permitir la presentación de los soberanos del carnaval eso van a decir ahorita si tenemos un orden del programa y con justo se responderán todas las preguntas vamos a proceder si son tan amables a la presentación de los soberanos y después vienen las preguntas y respuestas muchas gracias a continuación con gusto presentamos a los soberanos del carnaval y quienes recibirán las coronas en el próximo evento magno de inicio presentamos a los reyes juveniles bienvenida sea la señorita Dayana Manzanilla Casanova Dayana Primera acompañada como rey de este carnaval a David Antonio Aguilar Esquivel David Primero la figura del gobernador de este carnaval es para Luis David Cano Pereira los reyes de la tercera edad son los señores El Sino Elí Canul Chan y Luis Alfonso Gómez Brito Los reyes infantiles Seat Fabiola Shakur Bates Acompañada Jesús Castro León Invitamos también a esta escena para que ustedes nos conozcan a los reyes especiales Alení Canché Dorantes Acompañada de Irving José Rosas Esta será la corte de honor ya están completos en breve también al final de esta rueda de prensa tendremos oportunidad de capturar todas las fotografías de ellos A continuación presentándonos a la palabra a los integrantes de la mesa para continuar con esta conferencia de prensa muchas gracias Buenos días a continuación les voy a dar el orden de las fechas el jueves 21 de febrero a las 8 de la noche se va a comenzar con la quema del Banu Mor y el Paseo de Gallo esto va a dar inicio en el estacionamiento del Palacio Municipal el sábado 23 de febrero en punto de las 8 en los bajos del Palacio se va a llevar a cabo la coronación de los soberanos el domingo 24 de febrero a la misma hora a las 8 de la noche en el mismo lugar en los bajos del Palacio se va a llevar a cabo la coronación de los reyes de la tercera edad y los reyes especiales el jueves 28 de febrero a las 7 de la noche en los bajos del Palacio se va a hacer la presentación de los carros alegóricos que van a estar presentes en los derroteros el viernes primero de marzo a las 8 de la noche a partir de ese día se comienzan con los paseos este paseo es el Paseo de Corzo va a iniciar en la calle 114 y va a terminar en el Palacio Municipal el sábado 2 de marzo a las 8 de la noche se va a llevar a cabo el Paseo de Fantasía y Máscara comienza en el Parque de Morelos se va hacia el centro y termina en la Casa de la Cultura para llevarse a cabo el concurso de comparsas este va a dar inicio a las 9 de la noche aproximadamente el domingo 3 de marzo a las 12 de la tarde se va a llevar a cabo el Paseo Dominical Vespertino y se va a realizar en el malecón tradicional Romeo Prigas Boadilla el lunes 4 de marzo a las 8 y media se va a llevar a cabo en el Pasacalle de la Casa de la Cultura ahí se va a hacer un pequeño desfile hacia los bajos del Palacio para que dé inicio la banquería regional yucateca el martes 5 de marzo a las 12 de la tarde se va a llevar a cabo el Paseo Vespertino Batalla de Flores y también se va a realizar en el malecón tradicional el miércoles 6 de marzo da por finalizado con la quema de Don Juan Carnaval a las 8 de la noche en los bajos del Palacio y de ahí nos pasamos al sábado el 9 de marzo que se va a llevar a cabo la reseña de todo el carnaval en el Auditorio Morelos a las 5 de la tarde gracias espectáculos musicales los espectáculos musicales tenemos una cartelera que nos está proporcionando cervecería para coronación ok para coronación el día sábado 23 de febrero en la coronación de los Reyes Soberanos va a haber tres presentaciones una a partir de las 6 de la tarde va a ser por el grupo musical Merengosa de ahí se realiza toda la coronación al término de la coronación va a haber la presentación de Ninel Conde y al finalizar con esta presentación va a ser la sonora santanera para dar comienzo pues al baile tradicional que se hace al término de la coronación en el recorrido del malecón del domingo y del martes se van a hacer aproximadamente de dos a tres vueltas y va a ser va a empezar en el punto de la antigua aproximadamente va a llegar hasta la CTM y de nuevo hace el mismo recorrido de dos a tres vueltas eso todavía está por confirmarse porque a partir de este momento no tenemos exactamente la cantidad porque se siguen ingresando carros alegóricos entonces todavía no tenemos en sí la cantidad exacta muchos de ellos están participando con donaciones en especie en efectivo en hoteles esperamos un lleno total casi todas las habitaciones de progreso y pues a los restaurantes igual les va bastante bien hay incrementos incluso del 100% aparte de que es fuerte esperan una muy muy buena derrama ya dimos los números que se esperan de derrama esto obviamente se divide entre comerciantes venderos hoteles restaurantes etcétera etcétera ¿dónde se puede encontrar el programa para la gente? ok el programa se va a subir a las redes sociales estamos esperando la rueda de prensa a partir de hoy mismo yo lo considero ya está en las redes de cualquier forma toda la información que estemos mencionando acá se les hará llegar a sus correos para eso se los pedimos en la mesa de registro ok se les va a mencionar pero se les va a hacer llegar a sus correos por si no escuchan o cualquier detalle este quedamos con la cartelera para el día de la coronación ya está ok la cervecería está en una cartelera muy buena el sábado 2 de marzo en el malecón de progreso a partir de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana van a estar 4 grupos Alex Tigre Ferraez Picante Plus y Guayes de la Cumbia y el domingo 3 de marzo en el malecón de 2 de la tarde a 2 de la mañana van a estar 9 grupos Los Méndez La Carcajada DJ Tato Gutiérrez este pues normalmente se presenta en La Negrita y en la Fundación Estalería Emiliano Buentil y Chancil Tropical Caribe All Stars Yad y Cámara Notaría 3 El Presa y la Sentencia y Superlamas El martes 5 de marzo en el malecón de progreso de igual forma de 2 de la tarde a 2 de la mañana van a ver 6 presentaciones Son La Gozadera R.R. y Su Sabor Cubano Megaboom Jimmy Cruz Estanudida Musical y Bronco y esos serían pues los los grupos que estarían presentando se reseñan Muchas gracias a todos por su presencia iniciamos con la sesión de fotos para finalizar esta rueda de prensa agradecemos infinitamente a todos los medios de comunicación su presencia esta mañana por el favor de su atención muchas gracias pasen ustedes muy buenos días muchas gracias 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 a todos Bien. 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 Están cambiando tu voz por una mujer. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Luego me agandalla Ya estuvo, gracias Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos En el video de la grabación Están estimados amigos y lectores de Proceso y.com Pues esta fue la presentación oficial Del Carnaval de Progreso 2019 Que pues trae una buena cartelera de espectáculos musicales Para pues toda la gente que va a llegar aquí a visitarnos Mucha gente de la ciudad de Mérida Y otras comunidades vecinas Municipios vecinos y estados vecinos Que van a venir a disfrutar el Carnaval de Progreso Aquí a las hermosas playas A la zona del Malecón El Malecón Internacional Que va a estar abierto para la convivencia familiar Ofreciendo espectáculos musicales de primer nivel Como ya se informó Estará el Bombón Asesino, Ninel Conde El Día de la Coronación Y otros dos grupos musicales En la cartelera patrocinada por la cervecería Y pues aquí están los Reyes Juveniles Infantiles de la Tercera Edad Reyes Especiales Que van a poner todo de sí para esta actividad tan esperada Aquí en el Puerto de Progreso Y en Yucatán Que se comienza a convertir en el Carnaval del Estado de Yucatán Como lo dijo el alcalde Julián Zacarías Curi, gracias a todos por ver en vivo esta transmisión Les agradecemos a que compartan esta transmisión Para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso De los soberanos de este pueblo A partir de las 8 de la noche Están todos invitados Con el palacio Con el palacio Con el palacio Gracias Ahora los grabos Ahorita los grabos